hola bienvenidos a mi canal aquí les traigo la esperada revisión de nuestro gel térmico que me envió bon pretty ahí está apareciendo el código de descuento por si gustan adquirirlo es un 10% de descuento en cualquier compra en la tienda de bon pretty aquí tengo mi gel como ven es un color negro bueno sale del envase en este color negro lo estoy aplicando sobre un molde un dual y vamos a presionar bueno lo que noto aquí es que la consistencia es un poco durita entonces hacemos un poquito de presión sobre el molde con nuestro pincel con un poquito de alcohol para que no se nos pegue y vamos presionando de esta forma vamos dando la forma que deseamos si la queremos redonda cuadrada vamos dándole la forma de una vez porque ya cuando quede seco bueno curado ya va a tener la forma que le dimos voy a medir más o menos cuánto me queda allí voy a dar un poquito más de cuadrada para que voy a hacerlo un poquito más cuadrada de esta forma y ahora sí vamos a presionar sobre la uña ya cuando tenemos el resultado que queremos aproximadamente vamos a presionar sobre la uña voy a limpiar los bordes que se haya salido algún exceso de producto antes de curar vamos a dar unos golpecitos para que no quede aire limpiamos muy bien antes de curar y vamos a la lámpara y como ven con solo el calor del cuerpo ya el gel empieza a cambiar de color y con el calor con el calorcito de la lámpara bien empieza a hacer la magia aquí está ya cambiando el color estamos curando por dos minutos en mi lámpara led y vamos a retirar lo que es el molde y como ven ya la unita está totalmente formada solo dar un poquito de forma y cuadratura y la uña me parece que queda muy linda muy natural la verdad me gusta el resultado es mi primera vez con este gel así que si no me quedo tan bien perdónenme pero creo que la verdad es bastante fácil de usar y es nada más de tomarle un poquito de práctica ya habiendo pulido un poquito voy a poner lo que es el top finalizador vamos a secar 30 minutos en 30 minutos no 30 segundos no me hagan caso 30 segundos vamos a secar y vean aquí sigue la magia creándose vean qué maravilloso se hace como un rosado como un cover pero muy suave este es el color en caliente en frío él regresa a su color negro entonces la verdad que me pareció una maravilla voy a seguir utilizándolo para tomarle práctica y ya verán este próximamente si voy a realizar un set con este gel un besito para todos les dejo el código de descuento por si gustan adquirirlo y los links en la cajita de información